en el siguiente vídeo que te voy a presentar necesito urgentemente tu ayuda tu ayuda como chavista o como anti chavista como opositor como hombre crítico como hombre racional en venezuela es un vídeo de maduro en una cadena nacional y se le volaron los tapones por una entrevista que le hizo un periodista de la bbc de londres a elías agua eso fue el domingo le hizo la entrevista salió el domingo la entrevista aquí está elías agua ustedes saben antes de mostrarte el vídeo te voy a contextualizar dame dame un minuto para contextualizar te esto ustedes saben que elías agua se fue del gobierno 2018 y tuvo sus problemas internos allí hubo muchos rumores porque se fue pero uno de los que más de los de los rumores más fuertes fue que se enfrentó a diosdado cabello por el tema de la democratización del partido y cómo se escogían cómo se le se seleccionaban los candidatos del pcv a las distintas elecciones en venezuela y desde ese momento agua ha estado en un itinerario recorriendo el país y fue sacado prácticamente del gobierno y él se ausentó pero en esta entrevista que le da a la bbc de londres agua responde y respondemos la entrevista está buena está buena fíjate que está maduro maduro se refiere a la entrevista como una masacre periodística fíjate el contexto yo te voy a mostrar te voy a mostrar el vídeo y te voy a mostrar las preguntas que le hicieron a agua y tú me vas a decir si la consideras desequilibrada si las consideras con piquete si las consideras escoradas hacia la oposición o si las consideras preguntas profesionales poco complacientes maduro dice que no hizo un buen trabajo el periodista el periodista es este es este que está aquí ya te lo voy a mostrar se llama guillermo del olmo creo que trabaja un tiempo para para algún medio algún medio español ya te voy a mostrar lo que le dice maduro a del olmo pero antes mira esto que le manda maduro agua esto fue el 17 de diciembre una dedicatoria elías con afecto bolivar ya nos deseamos lo mejor en el cumpleaños tiempo papá que que está queriendo decir esto que es muy probable que el día agua vuelva al gobierno en cualquier momento ahora te muestro las preguntas que le hicieron agua yo la yo la subraya en amarillo rapidito para mostrarte luego el vídeo y una vez que tú tengas las preguntas tú vas a ver el vídeo y ahí me vas a ayudar a decir si te parece una entrevista opositora dura o si te parece una entrevista profesional y equilibrada fíjate las preguntas que están en amarillo ha habido una participación muy baja en comparación a las elecciones anteriores eso es cierto el periodista pregunta hay un descrédito del gobierno entre los venezolanos otra pregunta el gobierno es el principal responsable de toda esta situación pues al fin y al cabo es el que ejerce el poder y no está mostrando capaz de ofrecer soluciones segunda pregunta tercera pregunta las estadísticas muestran que los problemas económicos de venezuela comienza mucho antes de las sanciones de maduro las sanciones que están haciendo eeuu con la llegada de nicolás maduro a la presidencia tercera pregunta cuarta pregunta creen que los venezolanos de maduro aún pueden resolver los problemas que tiene el país fíjense la pregunta quinta pregunta le preguntaba sobre el marco legal sino sobre si los venezolanos creen que aún es el hombre que puede recuperar al país respecto a maduro sexta pregunta el apoyo maduro es muy bajo en las encuestas pero parece que todos los caminos le han ido cerrando a la oposición intentaron un referéndum revocatorio que no prosperó ganaron una elección legislativa y luego el tribunal supremo y la asamblea nacional constituyente dejaron maniatada la asamblea nacional otra pregunta con piquete pero pregunta enrique capriles se planteó participar y decidió no hacerlo otra pregunta otra pregunta son conocidas las diferencias entre leopoldo lópez y guaidó y así se van casi todas las preguntas ahora ahora te pregunto yo a ti vamos a ver el vídeo y tú me vas a decir si maduro tiene o no tiene razón vamos adelante con el vídeo nacional nuestros máximos dirigentes atacando un título comunicación directa e interpelación a los interpeladores como interpelamos nosotros a los que pretenden interpelar a venezuela ayer elías agua y una entrevista a la bbc de londres yo en la noche el día estaba cumpliendo años le mandé un mensaje una carta de felicitación y le dije el día ha salido sobresaliente tremenda respuesta a la masacre de preguntas que le hace el periodista de la bbc de londres que no parece un periodista ese periodista dios dado parece un operador psicológico no es un periodista que trata de buscar no él él intenta pasarse como el gran conocedor de venezuela seguramente habrá venido una vez dos veces a venezuela no lo conozco y le lanza lo que se llama una masacre compadre y el día se defendió como un campeón de verdad no es fácil que te lancen 30 preguntas todas elaboradas con el piquete psicológico de la guerra sucia y todas en contra por eso ellos no pueden entender porque si es verdad todo lo que ustedes dicen ustedes cada vez están más tolos en lados más fracasados y más derrotados y porque su líder cuando hoy no existe en la escena política del país no lo puede entender ese periodista ni ellos los operadores así que es muy batalla muy importante la batalla que vamos a dar ahora fíjate una cosa ya para ir terminando el vídeo hay una cosa que es clave aquí aquí el periodismo ya no existe ni en venezuela ni prácticamente en el mundo y más con estas redes sociales no hay que negar que la bbc del hombre de londres obedece de manera fiel y exacta a una línea editorial que va contra el gobierno de venezuela contra maduro eso yo creo que ningún venezolano lo puede poner en duda igualmente grandes medios de comunicación pero que la entrevista como dice maduro es una masacre no estoy de acuerdo si hay preguntas con piquetes preguntas tendenciosas preguntas escoradas preguntas poco equilibradas ahí si le doy en descargo a maduro pero del resto hay preguntas que desde el punto de vista periodístico hay que hacerlas necesariamente y elías agua me parece que hizo una muy buena reacción en varios de los de lo que aquí igualmente la entrevista que se le hizo a capriles también estuvo muy buena capriles dio allí unas buenas declaraciones en todo caso yo te dejo esta parte de las de las entrevistas de la bbc de londres agua y lo que tú quieras aportar respecto al vídeo que acabas de ver de maduro muchas gracias y será hasta la próxima